Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos a este siguiente enfrentamiento de la KSM Race World Challenge Estamos en la quinta semana de la temporada 3 del 2023 y vamos a grabar un genial enfrentamiento Hasta ahorita las partidas de Motti están siendo estupendas, con genialidad Prácticamente se ha derrotado a dos Terrans y a dos Surf, bastante fuertes Y con partidas, nada partidas con Rash ni nada, han sido partidas geniales, muy bien desarrolladas Y bueno, vamos a ver por qué es turno del último jugador de Surf Lo presentamos así, vamos a tener versus Motti contra 8-15 en el mapa de Invader, mapa de dos posiciones Y como siempre, antes de empezar, agradecería mucho si pueden dejar su poderoso like, si se suscriben al canal en YouTube Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos este genial contenido Y además los invito a que se sumen como miembros del canal, ya que van a tener buenos beneficios Así que sin mucho más, agradecer a los chicos que nos van acompañando mientras vamos grabando estas geniales partidas Y vamos al enfrentamiento por aquí en el mapa de Invader Vamos a presentar, tenemos por la parte super izquierda, tenemos al jugador Protoss Motif Y abajo a la derecha, al jugador Surf de color café, lo tenemos al señor 8-15 Vamos a cambiar ahí el marcador Vamos a poder 8-15 versus Motif Y así arrancamos esta partida Y bueno, lo dicho, Motif está teniendo ya 4 kills Si se derrota al Surf, prácticamente va a eliminar a todo el equipo Surf Y ya solo quedaría un Terran Pero si 8-15 derrota al Protoss, le quedaría un Terran y dos Protoss O sea, creo que le queda un poquito mejor ahí el camino, ya que los Terrans esta semana la verdad que no están nada fuertes Tenemos apertura con Overpool por parte del jugador del Surf Mientras que el Protoss irá, Forja, la mejor medida para poder aguantar y hacer el Condé contra unos Spawning Pool Pronta de esta manera Tenemos ya Hatchery, cuidado porque se lo pueden denegar Ahí está, bien, buen bloqueo por parte del Protoss El Surf no puede incubar ahí ese Hatchery Y lo vuelve a hacer otra vez Ya no tan solo contra Terran Zen Motif contra nuestro amigo Soso en la partida anterior Le hizo un doble robo de gas Retrasa bastante al Terran en cuanto al Mesh y tal Y ya contra el Surf vemos que hay bloqueo de Hatcher en la base natural Así que Motif va haciendo jugadas muy bien acertadas por el momento Y bueno, mientras vamos viendo el desarrollo de la partida Como siempre agradecer a Cruiser de Starcast TV por proporcionarnos estas geniales partidas Y agradecer a Manu por sponsorizar tanto el video como el stream que estamos viendo Justo en este momento Hatcher porque 8-15 A ver si quiere jugar arriesgado a una tercera base Podría hacerlo, pero yo creo que con dos bases puede asegurar mejor la partida Muchísimas gracias Gran Manu, gracias por esos 100 bits Ahí haciéndose presente en nuestro sponsor Muchas gracias Lord Manu Tenemos a Simulator por parte del jugador Protoss Muralla, Pylon, Forja, Gateway Para poder evitar que los Erdlings se infiltren a la base Protoss Y bueno, esta sonda que sigue dando la vuelta Tres minutos de la partida Normalmente Stila caer, debería caer ya Vemos que Motif utiliza bien ahí el click en el mineral Para poder pasar por encima de las unidades Zerg 8-15 que lo estuvo golpeando un poco con el Drone Vamos a ver si lo aventaja con un Drone por aquí abajo No, no va a dejar pasear a su Seancho Ya a 3.30 de la partida y no cae el Proof Buena finta ahí, le hizo una vueltita a los Erdlings Así que Uy, quiso pasarse detrás de los minerales Pero no lo consigue Cae finalmente ya ese Proof de Motif Al 3.35 Ha escoteado buen tiempo Ha escoteado buen, buen, buen tiempo Tenemos finalmente el tercer Hatcher La natural tercera cercana para el jugador Zerg 8-15, no va nada mal Mientras que para el Protoss, bueno, por otro lado Cyber Anticscore y Steregge debería ser Lo antes posible Partida hasta el momento de cero sorpresas A no ser que alguno quiera ir por Por algo más agresivo Lo digo más por Motif Ya que a los dos Erdlings anteriormente Fue por una apertura con Gedo Y mandar Zelloth, 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 Zelloth Y molestar lo suficiente al Zerg Tanto como para que pueda hacer Zerling O como para que luego pueda salir con Rambai Con full Zelloth más uno de ataque Y Zelloth de Speed Con carga de velocidad Y que al final Bueno, las Hidras y los Zerling De los Zerros respectivamente La verdad que no suelen aguantar mucho Ojo porque la sonda le dio tiempo Le dio tiempo a la sonda De poder hacerle click al mineral Pero finalmente cae En la base natural de nuestro amigo 8-15 Tenemos doble Zelloth de incursión Uno por la parte norte del mapa Intentando ver dónde está esa tercera Puede estar por aquí O por este otro lado Que estimo que es por donde va a avanzar este Zelloth Va a investigar la base de la una No hay absolutamente nada Y luego tendría que bajar rápidamente Ojo porque este Zelloth creo que se lo ha visto Si, si, se lo ha visto Con este Overdore Parece que alcanzó a ver ese Zelloth Pero buena posición ahí entre los minerales Para que el Zerling no le haga un Zerround terrible Ingresa ya el otro Zelloth por la parte superior Menos mal que 8-15 Pude investigar el Zerling Speed Para poder llegar lo antes posible Hacia su base Hace buen Body Blow Bien ahí, buen Surround Y adiós al Zelloth hermano No pudo hacer No debería hacer más nada Le quedan 14 puntos de vida Sí, sí, adiós Sí, ya No pudo hacer más nada El jugador de Motif Tenemos daño al más uno a Ereo Y ahora Corsarios Con Ciudad del Ofadun Daño al más uno Y ahora el Zelloth Speed La carga de velocidad Para los Zelloth de nuestro amigo Motif Que bueno, por ahora Un poquito A diferencia de los demás Zerg Un poquito duro El enfrentamiento contra 8-15 Porque sus Zeldas no están llegando a ser Más que netamente Scouts Vamos a ver El Corsario va a tomar información aérea De la base principal Alcanza a ver Cuando se está incubando el Hydralis Menos mal O era eso O un segundo Extractor Con Mutalis Pero se cerciera de que le vayan a jugar Con Scrooge más Hydralis Así que tomada información con ese Corsario Puede jugar un poco más tranquilo Creo yo Motif Solo que Sus Zelloth creo que Tiene un trago amargo Sus Zelloth no le están Resultando hasta el momento útiles A diferencia de las otras partidas Contra los otros Zerg Y bueno Vamos a ver Ojito porque 8-15 Se ha quedado en Supply Block Creo que llegó a ser Unos Scourge ¿Dónde están? Sí, tenemos Scourge Por la parte superior Lo tienen que interceptar El Scourge es levemente más rápido Que el Corsario Así que tiene que driblearlo Por algún En algún momento Casi cuando estén por aquí Lo tienen que driblear Por este otro lado Ingresa un Zelloth a la base No tenemos Sankin Colony Cuidado porque ahí Quizás 8-15 necesita una Sankin Ese Zelloth se está paseando Ahí está Ok, First Blood Se va a la primera Voy a ir por la segunda Saludos Saludos El Elite Snape Saludos Buenas noches ¿Cómo estamos? Estamos grabando partidas De Brood War De una liga coreana Cae el suelo ya Sin muchas kills más Avanzo un Dart Dos Dart Templar Cuidado porque Uno sí es una molestia Pero ya si ingresaran dos Sería mucho peor 8-15 Bastante atento A esto me refiero Es un Zerg que está Mucho Mucho más Que acertar los ataques Del Protoss Está consiguiendo pararlos Vamos a ver Cómo le va aquí Sabe dónde está El Dart Templar Ahí inevitablemente Iba a cortar un Drone Creo que eso era algo Que no podía Evitarlo Así que Pierde un solo Drone El Dart Templar Que se retira Lo va a utilizar En un segundo tiempo Pero ya para que Entonces Estimamos que 8-15 Va a tener Overlord Por cada base Para poder evitar Ese tipo de jugadas Del Player Protoss Motive Que por cierto No olvidemos Ha estado yendo Con transposición De Corsarios Más Corsarios Aquí parece que va a plantar Otro Pylon Para encerrar el Proof Y tener el Y tener el Magic Boss A diferencia de Starcraft 2 En Broadward Se tiene que hacer esto Aquí va a encerrar la sonda Para juntar la sonda Más los Corsarios Y tener el Magic Boss Porque claro En Starcraft 2 Creo que Si no recuerdo En Starcraft 2 Ya las unidades Se van juntando Solas en Stack Pero en Starcraft 1 En Broadward Se tienen que hacer esto Se tienen que juntar Los Corsarios Y sumar el Proof En el mismo grupo De unidades Para que los En este caso Los Corsarios Se queden en un solo Como si fueran Una sola unidad Porque si los mandas Por dividido Pues la verdad O no tienes buen micro Ya directamente Te las pueden Son unidades Que te las pueden matar Fácilmente También Te las pueden tarjetar Una tras otra Así que Son cositas Ahí que se hacen En Broadward Son 5 Corsarios Ya con daño Más uno Por este otro lado Motive Ya a la espera De órdenes Para sus Zelots No olvidemos Que había un Dark Templar No olvidemos Que este Dark Templar Con combinación En Corsarios El objetivo Es eliminar Overlords Y que el Dark Templar Mate todo A sus anchas Así que Con Corsarios Daño Más uno Creo que si va a poder Hacer buen daño Solo que Quizás va a tener Que enviar estos Zelots Porque la verdad Con un solo Dark Templar Y solo estos Corsarios Creo que Para 7 Hidras No va a ser mucho Ahí está Encuentra los Overlords Motive Se arriesga un poco Obliga que el Zerg Movilice los Overlords Pero vemos Que no se arriesga Con el Dark Templar Sabe que No puede Arriesgar No puede sacrificarlo De esa manera Porque no va a hacer Prácticamente nada de daño Vamos por el minuto 9 y medio De la partida Tenemos al jugador Protoss Que sigue buscando Por donde el Zerg Tenga el punto débil El punto débil Que hasta el momento No vemos 8-15 está muy atento En cuanto al momento Con sus Hyrule De hecho No sale con toda La panada Cer Se está quedando Con ciertos Puñados de Hidras Por ciertas zonas Para o poder proteger O ya directamente Avanzar Y poder tomar esta base Buena baja del Overlord Vamos a ver Si el Dark Templar Luego recibe Ordenas por allí O siga la espera Tal vez de esta base Una base Que la verdad No tiene planes De dejarse sin detección O si Ojo porque Podría ser un descuido Muchísimas gracias Alfonso Gracias por el follow Por acá en Twitch Saludos Mickey ¿Cómo están? Muy buenas noches Saludos Minuto 10 Un Zerg a 4 bases Y un Protoss Con tercera Por la parte superior Transposición de cañones De fotones Para la defensa De dicha base Pero el problema Va a ser Cuando el Zerg Llega con tantísimas Hidras Hidras que No están siendo Elignadas Así que va a ser Una reventada Tremenda Si es que luego El Protoss Sigue jugando A la defensa Sigue jugando La casita Con canons Y no tiene Templars Va a necesitar Un Templar No va a ser suficiente Creo yo Va a necesitar Mínimo 2 O hasta 3 Por base Aquí tiene 3 Esto está bien defendido Pero aquí solo tiene 1 Así que Mucho cuidado con eso Se detectan estas tropas De celos Que siguen Siguen patrullando Por la parte inferior Del mapa Ganando un poquito De distracción 815 ya podría estar Por aquí Hace rato Pero esos celos Están causando Que algunas hidras Tengan que estar En búsqueda De esas unidades Y bueno Los va a encontrar Juanito Surround Por aquí Van a caer estos celos Como si fueran De papel Rapidísimo Igual no tenga mejoras Son muchas hidras Para poder luchar Contra aquello Parece que el Dark Templar Tiene un nuevo objetivo Ha visto que la cuarta base Es una cuarta Que no tiene Overlord No hay Amo Supremo Así que aquí Podría resultar Con gran cantidad De bajas Si las hubiera Sería estupendo Que solo deje El Dark Templar En Hold Position Y que espere A que esté droneando A full 815 Para causar problemas Genera la distracción Por arriba a la derecha Mata un par de Overlords Intentando darle a pensar A 815 Que va a venir Con el Dark Templar Por acá Pero ya está Por otro lado Está 1 de los drones Míralo Como acecha Supresa Sabe que 2 drones No es suficiente Tiene que haber más Para que este Dark Templar Haga daño Y como acecha Supresa hermano Ahí está Bueno estaba cerca Así que corta El primero El segundo El 3 drones Vemos que el enjambre Se ha aproximado Por la parte superior Ojo porque esos Lurkers no se enterraron A tiempo Le va a quitar El Observer bien Pero ya no tenemos Lurkers Así que esa estrategia Ya de nada sirve Puso un Arconte También es única Por la parte inferior Repele bastante bien El ejército del enjambre Se queda con 106 De población Lo ha recepcionado bien Motive ha recepcionado Muy 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 bien Ahí al jugador Sur Buena Storm Y el High Templar Se mantiene escondida Motive mantiene segura La base de los 2 en punto Y sale con una cantidad Insana de dragones Más High Templar Sería lo propio Pero bueno Con tal de que tenga Un par de Storm Debería ser Suficiente Para poder pelear A ver si Con ello gana Dependerá mucho También si es que El Sur driblea O evade Las Storms del Protoss No se la van Se ahí Es el High Templar Tiene 76 Justo 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 70 Ah Terrible Es el Sur Con unas cuantas Vax adicionales Tiene otras 2 Tormentas zónicas 8-15 Un ataque Fallido Vamos a decir Y un segundo Enfrentamiento Nada nada Fagrade para el enjambre Sur Se mantiene a 102 De Paula Que no está mal Porque tiene 4 bases Pero necesita crecer El número a la de ya El Protoss Lo está superando Ya por 40 De Paula Y eso en Brodwar Es demasiado Al menos para un Protoss A 3 bases Con pronóstico A cuarta Va a estar en terribles Problemas Viendo por acá La flota de Corsarios A ver si consigue eliminar A los Amos Supremos Pero vemos que tiene que retirarse Toma posicionamiento Del terreno alto Bueno Fogos por parte 8-15 Para matar al Observer Pero no vemos Que trae al Urker Tiene que sí o sí Combinar esta estrategia Con el Urker Pero no le está haciendo Nada de justicia 8-15 De enfrentamiento Otra Stone terrible La primera La segunda Bajo las hielas Terrible Se derrite 8-15 Motive Que lo tiene Totalmente dominado 90 de Paula Calen Parece que Motive Se va por la quinta Aquí el señores Minuto 14 Casi que ya En esta quinta semana Y Motive Está dando la sorpresa Si se va por Si se hace All Kill No me lo voy a creer Si Motive Se hace All Kill No me lo voy a creer Tenemos Cuarto Nexus Por parte de Ayur En la parte de las 11 De la 1 en punto Nueva base Y esto ya se complica Más para el Sur Que vemos que no cuenta Con Lurker Solo tiene Hadralis 2 mejoras al 9 Más 2 Por parte del Protoss 1-1 en Address Salen los Amos Supremos Pero como salen Los pierde Le vuelve a quitar el October Pero vemos que no es suficiente Esta estrategia de matar El Overlord Con Overlord Los Observers Del Protoss No va más allá Si no tiene Lurkers 8-15 Bien enfocada En eso Pero sin Lurkers No hay GG contundente GG contundente Por parte del Enjambre Sur de 8-15 Y sorprendentemente A diferencia de otras semanas De esta KCMB El Enjambre Sur queda fuera Y bueno Ya que la partida No duró mucho Vamos para el siguiente Enfrentamiento Ya que la partida No duró mucho Vamos para el siguiente Enfrentamiento Será 8-15 Eliminado Entonces De esta manera Y bueno Será turno Del último Jugador Terra Vamos a ver Si Bishop Hace la Hace la La heroica Bueno Aún así Le tocaría enfrentarse A todo el equipo Protoss Bueno Quedan Motif Science Y Noob Si Bishop No gana aquí Es adiós Y es más Sería el All Kill De Motif Vamos a ver Lo que pasa Entonces Actualizamos esto Muchas gracias A mí Los que estén en Twitch Pueden hacer Apuesta de puntos ¿Quién creen Que va a ganar? Hasta el momento Motif Totalmente Intratable Amigo Totalmente Intratable Desde una Primera partida Que se fueron Históricamente A un Super Late Game Hasta partidas De 20 minutos Jugando a Late Y partidas A Mid Game Totalmente Desgastantes Motif Está sabiendo Llevar Bueno 5 kills Ya Así que esto Hablamos De algo histórico Es que Si Motif Se hace All Kill Ni la primera Ni la segunda temporada Que ya hemos transmitido Nadie se ha hecho All Kill Cuanto mucho Han llegado A 4 Me parece que 5 kills Nadie se ha hecho All Kill Y esto Sería Algo Histórico Vamos a ver Pues entonces El siguiente Enfrentamiento A ver si es El último Si Bishop Tiene lo suficiente Para enfrentarse Al jugador De Protoss Motif Presentamos así Pues entonces En Neo Solved Tenemos por abajo A la izquierda Cerca de las 8 En punto Al jugador De Protoss Con 5 kills En su haber Motif Versus Abajo A la derecha Cerca de las 4 En punto De color Blanco Lo presentamos A Bishop Último jugador Terran Y vamos a ver Que sucede Porque bueno Está intratable Motif Está intratable A diferencia De semanas Anteriores Y temporadas Anteriores Motif Lo hemos visto Desde la primera Temporada Y No lo hemos visto A este nivel Algo ha cambiado Dentro del Ozzo Parece que algo Ha cambiado Dentro de Dentro de Nuestro amigo Motif Y bueno Esta semana Ha venido Totalmente inspirado Desde una primera Partida Que casi Que se ha podido Romper la mano Hasta Partidas adicionales En 20 15 minutos La verdad que No ha sido nada fácil Hasta el momento El llevar 5 kills En su estandarte Pero bueno El equipo Protoss Parece que con Motif Hasta el momento Está 10 de 10 Si Bishop Le gana Yo creo que He hecho ya Gran parte del trabajo Es que 5 kills Es que Es creo que Uno o dos Players Yo diría que Un player Dos exagerando Que se hayan hecho 5 kills Nadie más Le ha hecho Así que Bishop Está en manos De Bishop Poder Quitarle Ese Ese triunfo Hasta el momento Para Motif ¿No? Tenemos entonces Pues Marnax Marf Refinery Por parte Del jugador Terran Yendo Inmediatamente Al scout Y Motif De nuevo Cambiando el juego Me impresiona Los diferentes tipos De juegos Que nos ha presentado No ha igualado Uno de Otro En su totalidad En el caso Del primer Terran Soso Con el segundo Con el primer Terran Tengu Con el segundo Terran Que es Soso Al inicio Fue bastante agresivo Con un primer Zedot Y en cambio Para contra este Tercer Terran Proponen Algo Totalmente Distinto Un opening Muy Muy Insafe No sale Ni siquiera A scoutear Va a jugar Con un primer Zedot Lógicamente Pero No ha salido Ni siquiera El scout Es que Está cambiando El juego Para contra este Terran No sé Si tenga Algo Preparado Porque Contra Struck Al menos Ya lo hemos visto Con estrategia Con Corsarios Daño Más uno Jugando a Super Lady Con Ravers Y tal Ya contra Terran Hemos visto Carriers Hemos visto Un Lady También bastante Interesante Contra un River O Dragon High Templars También Pero No sé Si contra Bishop Tengo pensado Hacer un tipo De estrategia Con Dark Templar Que la verdad Son bastante Divertidas Retrasas Mucho Al Terran También Si Con Shadow Dark Templar Se puede Retrasar Lo que quiera Y bueno Es quizás De las estrategias Que le queda Motiv Por intentar O quizás Árbitros También No hemos visto Hasta el momento Árbitros Por parte De Motiv Contra Terran No hemos visto Árbitros Sería Estupendo Verlo Y bueno Vemos Que sale Ya el primer Dragon Pero Por este Otro Lado Ya se Aproxima El Zelo Está Cerca 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 Pega Uy Mala Hay Bishop Que no Rescindó A tiempo Recibe Daño Ese El primer Marine Lo busca En la parte Superior Bien Buen Dribbleo Ya tenemos Un SB Al menos Ahí afuera En la puerta Para poder Hacer un Body Block A la unidad De Zelo Del Protoss Y que bueno A ver Si no le Matan Al Marine Afortunadamente También por otro Lado A favor A Bishop Ya tenemos El Factory Terminado Por lo cual Un Vulture Debería poder Venir a Reforzar El ataque O la defensa Contra Este Primer Zelo Va a rodear Ya Primera Baja De Marine Buen trabajo Con Body Block De Sus CV Cuidadito Porque va En búsqueda De ese Marine Que bonita Combinación De ataque Por parte De Mote Sabe Que el Zelo Lo puede Dejar A un Toque Al Marine Y le encarga Al dragón Eliminar A ese Marine Y con El Zelo Atacas Al otro Marine Que está Más Alejado Esa Diferencia Y esa Toma De Decisiones En el Mismo Momentum Es Lo que Hace Hermoso La Starcraft Es El RTC Más Perfecto Del mundo Y cuidado Porque Hablando De Perfección Va a ser Un Bunker Con Un Solo Marine No Me lo Creo No Va a tener Marine Se Metió Un Solo Marine Se Metió Un Solo Marine Este Bunker No Va a Servir Para Mucho Va a Tener Que Entrenar Más Un Solo Marine Cuando Motive Tenga 3 4 Dragoons El Floto Se Puede Meter Como Pedro En Caso No Va a Necesitar Tanquear Mucho Contra El Bunker Es Solo Un Marine Si Ya Hay Tres A lo Mejor Y Te Lo Pienso Sabiendo Cuatro Tal Vez La Mejor Natural Para Motive El Jugador Protoss Y Para Vision Bueno Ya Afortunadamente Para El Jugador Terra En El Equipo Terra Entendemos Ese Primer Sheer Tan Sale La Carga Cuidado Con Perder Lo Sale Por Ahí También El Vulture Buen Foco Ah Lamentablemente Pierde Ese Vulture Quiso Tanquear Un Poco Más De Daño Para Dar Espacio De Ser Pero Claro No Es Nada Fácil Comienzo Otra vez El Asedio Contra Ese Bunker Necesita Por Cada Dragón Atacar Necesita Un Sibir Reparando Sale Un Tanque Por Aquí Cuidado Porque Le Está Disparando Está Buscando El Dragón Más Bueno El Que Menos Puntos De Vida Tiene Casi Lo Protos Tenemos Hablando De Por Parte Del Protos Tenemos Observatorio Observers Pensé Que iba a Jugar Shadow River Pero Bueno Va a Jugar Otra Vez Con Supplies Más Perdón Tenemos Observers Está Enfocando A ver Si Quería Comprar Tercero Pero No Está Mandando Un Dragón Para En Caso De Que Bicho Hubiera Salió Con Vultura Plantarle Minas Manda El Dragón Para Desactivarla Ya No Observer Vemos Que Salen Las Tropas Terras Tres Tanques Cinco Marines Me Parece Que Es Más Que Nada Para Meter Miedo Ganar Un Poco De Terreno Librarse Esta Presión Que Estaba Ejerciendo Motiv Y Bueno Por Ahora Yo Creo Que Hasta Ahí Está Bien Si Bicho Retrocede Arriesga Mucho Es Que Se Va Meter De Cara La Base De Protos Peligroso Peligroso Se Perfecto Solo Perdió Un Dragón En El Paso Y El Terran Ha Perdió Toda El Army Excepto Los Tanques Mi Craso Por Parte De Motiv Plantando La Tercera Base Protos Por La Parte Superior La Economía Para Yur Va A Ir Muy Viento En Popa Defendiendo Con Solo Dos Getways Por Parte Del Terran Se Mantiene Seguro Todavía Va Regresar A Base Y Proteger En Safe Va A Esperar También A La Mejora Del Sears Mo Para Intentar Comprar La Tercera Expansión Que Yo Creo Que Le Vendría Estupendo Ahora Yo Creo Que Jugar A Erling Contra Motiv Ha Visto La Cantidad De Dragones Que Hay Así Que No 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 Creo Que Sea Muy Buen Momento De Poder Llamarle A Una Pelea Que Es Que Va Quizás Por Ahora No Sea Bueno Llevarse El Enfrentamiento Un Daño Al Más Uno Y Tomar Tercera Creo Que Sería La Mejor Opción De Bishop Por Parte Del Protos Viendo Con El Observer Que El Terran Solo Tiene Dos Factories Y Que No Está En Peligro De Un Push A 4 5 Facts Tal Parece Que Motiv Se Irá Por Una Quinta Base Está En Para El Cielo Ahí Está El Cuarto Nexus Para Yur Por Este Otro Lado Se Van Preparando Dos Factories Adicionales Pero Sabe Ya Muy Bien Motiv Cuál Es La Decisión Del Terran Por Ahora Si Llego Hubiera Querido Presionar A 5 5 4 Factories Ya Las Hubiera Construy Hace Rato Pero No Las Hay Recién Se Está Construyendo Al 8 30 Y No Le Va Dar Tiempo Para Hacer Un Push Antes Del Minuto 10 Va Tener Que Esperarse Más Que Nada Por El Por Las Factories Y Bueno También Por El Daño Más Uno Entendería Si Luego Motiv Luego Incluso Sale A Buscar Una Quinta Porque Si Enfrenta Al Terran Cuando Esté Asediado Así Por Así No Va Ser Muy Buena Idea Que Digamos Tal Lo Vamos A ver Que Tal Le Va Con Este Drop Al Menos Contra Tengu Y Contra Soso Fue Una Masacre Vamos A ver Que Tal Le Va Y Contra Bishop En La Base Natural No Hay Opción Hay Dos Tanques Asediados A No Se Desembarca Para Atanquer El Daño Lanzo Muy Bien El Scarab Pero El Tanque Se Mantiene Con Vida Pasa La Base Principal Cuidado Terran A veces Cuando Juegan Splash En Contra Es Una Locura Así Que Mucho Cuidado A Eso Bien Buen Focus Contra Los Supplies Un Scarab Más Ya Se Estuvieron Incendiando Así Mucho Cuidado Y Shadow Se Retira Del Espacio Terran Obliga Que Bishop Tenga Que Combinar Goliath Ya Así Que Hay Un Poco De Exceso De Uso De Gas Para 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 Terran No Tan Solo Tanques Tienen Que Construir Goliath No Tantos Pero Es Uso De Gas Al Fin Al Cabo Por Parte Del Protoss Bueno Motive Ya Tiene Listo El Cuarto Nexus Faltaría Hacer El Transfer Que Justo Viene Por Ahí Un Mini Transfer Para Poder Minar A full A base De Sol Minerales Puesto Otro Lado Que Bien Los Cualienos Siempre En Este Sentido Saben Donde Puede Estar El Observer Del Protoss Lo Tantean Bien Lanzan Un Scan Pim Pampum Y El Goleath Lo Revienta Tenemos Movimiento Agresivo Por Parte De Motive Bishop Lanzando Múltiples Scan Para Reconocer La Tecnología Protoss Pero Mucho Cuidado Porque Allá Fuera En La Puertita Ya Van Esperando Una Cantidad De Dragones Es Un Equipo De Avanzado Vamos A ver Si Bishop Sale Afortunadamente Con más Unidades De las Que Podría Perder Hay Dos Rivers Se Iba a Quedar Con Una Sola Va A Tener Juego Con Shadow Double River Mucho Daño Acumulado Cada Scarab De River Pega 100 De Daño Y Dos Scarab Le Dicen Chau Al Tanque Tiene Que Marcar Los Rivers Bien Ahí Se Los Lleva Bishop Sale Afortunadamente Sobre El Minuto 11 Con Dino Más De 100 De Población Y Me Esperaría Nuevo Command Center Por Parte De Ayur Ya Tenemos Carga En Esos Salos Hay Mejora De Velocidad Cuando Un Total De 2 3 6 8 Getways Ojo Porque Por La Derecha Viene El Shadow Tanqueando Un Un Daño Con Esa Salva Mi Ojita Porque Escaro Estaba Cerca La Mina Pega No Bien No Ha sido La Mejor Defensa Del Mundo Pero Por Lo Menos Evita La Perde De Gran Cantidad De Obreros No Deja El Mining Por Ningún Segundo Y Uno Creo Que Tiene Espacio Para Poder Comprar La Tercera Debería Poder Salir A Tercera Base Va a salir Al Ataque No Me Lo Creo Va a salir Al Ataque Contra Motiv Cuidado Porque Esto Ya El Shadow También Ya Tiene Ad De Mejora De Turbo Están Están Apartados De Las Unidades Protos Parece Que Están Obligando A que El Terran Demore Más El Avance Es Una Estrategia Mientras Más Tiempo Le Motiv 180 Con Cuatro Bases Esto No Pinta Bien Para Nada Para Bisho Minuto 13 El Enfrentamiento Va a tener que ser Un Modo Kamikaze Motiv Si pierde Todas las Unidades A lo mejor Hay oportunidad Para Bisho Recordemos Que No Hay Tercera Base Así Que Está En Grandes Problemas El Terran Si Esto No Funciona Bueno Esperaríamos Que Funcione Porque Bueno Parece Que No Hay Vuelta Atrás No Hay Vuelta A Casa O Si Vamos A ver Vamos A esperar Bisho Cuidado Porque Estas Son Es Peligrosas Sus Propias Minas Le Podrían Juegar En Contra Decide Avanzar Con Social Stand Los Lo Invaden Totalmente Rodeado Viene Motiv Con Triple Triple Shared Con High Tender Para Poder Hacer Super Entrado 2 3 Wow Guiso Que Perdió Alrededor De 20 30 De Foda Que Para Él No Es Nada Porque Tiene 3 Y Va A Tener Una Cuarta Base Por Aquí Arriba Hermano Esto Ya Es Historia Bisho Como Superas Esto No Hay Tercera Y No Hay Unidades Esto Se Viene GG Se Viene El GG Que Tal Encerrada Hermano Que Tal Encerrada Hermano Parece Que Bisho Va Intentar Buscar De Esa Tercera No Viene Muy Bien En Minerales Son Solo 6 Cúmulos De Minerales Con 1000 De Cada Uno Y Un Gas De 1500 Que No Te sirve Para Mucho Así Que Es Una base Que Le Lanza Nuestro Amigo Motive Con Sus Dragones Primero Para Desactivar Mina Así Que Los Celots No Reciban Tanto Daño Y Abriéndose Paso 180 Mientras Que Bisho Se Mantiene A 111 Ca Un High Temp De Suerte Pero Lanza Los Shadows Y Dios Mio Uy Cantó Jin Ni Siquiera Se Quedó A Pelear Bisho Y Este Soul Kill Amigo Este Soul Kill No No Me Lo Creo Esto Es Soul Kill Pierde Bisho Gana Motive Y Tiene All Kill Esto No Ha Sucedido Antes Desde La Primera Temporada Del 2023 Desde KCM 2023 Primera Temporada KCM 2023 Segunda Temporada Y Hasta Ahora Tercera Temporada Nadie 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 Ha Hecho Nadie Ha Conseguido Lo Que Motive Ha Conseguido El Día De Hoy Llevarse A Todos Los Zerg Cae Así Entonces El Último Terra Y Con Esto Bueno Se Cierra La Quinta Con Esto Se Termina La Quinta Semana De La KCM Y Nuestro Amigo Nuf Y Sainz Que Se Quedan Sin Jugar Motive Se Los Bajó A Todos Increíble 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 Nadie Ha Conseguido Hemos Tenido Players Que Estaban A Punto Con Tres Cuatro Kills Me parece Que Uno Creo que Fue Sags R Quien Hizo Cinco Kills Creo Pero Nadie 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 Hizo All Kill De Esta Manera Ni 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 Aplicó Un Rush O Un All In Como Tal En Todas Las Partidas Desde La Primera A Una Brutal Partida De 40 Minutos Hasta Esta Última Que Se Han Pasando A Fase Mid Game Pero Más Sólido Nadie Ha Conseguido Lo Que Motive Ha Conseguido El Día De Hoy Estupendo Tenemos Victoria Concreta De Ayur Los Terrans Y Protos Esta Semana No Acumulan Nada No Acumulan Ni Si Una Victoria Así Que El Equipo Protos Se Lleva 6 Kills 6 Puntos En Esta En Esta Semana Y Motive Va Recibir Un Bonus Extra Para Los Que No Sepan En La KCM Los Players Que Alcanzan A Zero Kill Es Que Se Eliminen A Todos Los Equipos Pero Desde La Primera Partida Como Lo Ha Hecho Bishow Hoy Día Reciben Un Bonus Extra En El Premio Y En Serio Es Una Locura Nadie Ha Conseguido Lo Que Motive Ha Hecho El Día De Hoy Contundente Brutal La Victoria De Ayur Para Esta Quinta Semana Algo Que Un Chis O Un Rush Y Partidones Desde La Primera Han Sido Geniales Los Versos Para Motive Dejame En Los Comentarios Que Y Muchas Gracias Por Ser Parte De Nivel Diamante Al Igual Que Mendoza Dermetro Dargevilo Seppu Dede Atrello Y Y Glenn Y Unmer Muchísimas Gracias Por Ese Super Membres Y Nos Vemos Para La Siguiente Semana De La KCM Race World Channel Alive For Starcraft